Primero que todo, me gustaría una persona que amen a Dios, sobre todas las cosas, que es súper importante. ¿Tienes una religión en particular? No, no tengo una religión, pero sí creo mucho en Dios. Hola, muy buenas noches. Y desde nuestro hotel Almirante en Boca Grande, Cartagena de Indias, esta noche estamos compartiendo con una hermosa cartagenera. Ceci, ¿cómo estás? Feliz noche. Feliz noche, gracias. ¿Cómo te sientes? Súper, relajada. ¿Sí? Sí. Bueno, Ceci, la idea de esta pequeña entrevista es que los hombres te puedan conocer, puedan ver quién es Ceci, qué está buscando, qué tipo de hombre estás buscando, cuáles son esos valores que te gustaría encontrar en ese amor que estás buscando en el extranjero. Bueno, primero que todo, me gustaría una persona que amen a Dios, sobre todas las cosas, que es súper importante. ¿Tienes una religión en particular? No, no tengo una religión, pero sí creo mucho en Dios. Adicional a eso, se ha conocido un hombre amoroso, un hombre trabajador, un hombre dedicado a su familia, tener hijos. Sí, ¿cuántos hijos quieres tener? Dos. Dos hijos. Ok, y eso sería un término de corto plazo, largo plazo, en cuántos años más o menos te ves siendo mamá? Dos años. Dos años, ok. ¿Te gustaría salir de Colombia o prefieres quedarte acá? Es una pregunta que siempre es como muy importante para ellos. Bueno, sí, me gustaría salir, pero me gustaría siempre estar cerca de mi familia. ¿Sí? Sí. Te gustaría más estar acá. ¿Y cuál es tu juego y qué te apasiona? A ver si encontramos por ahí a alguien que los comparta contigo. O sea, bueno, escuchar música, hacer deporte. ¿Qué tipo de deporte? Y ir al gimnasio y correr. Ah, ir al gimnasio y correr. Me encanta. ¿Cuál? Atletismo. El atletismo, bueno, se ve. Tiene un cuerpo bastante atlético. Bueno, la idea es que puedan conocer a Ceci. Ceci, dile a tu amor en el extranjero en este momento que te puede estar viendo a través de este video que lo estás esperando. Con energía, con emoción y con entusiasmo. Amor, te estoy esperando. Ven rápido. Ok. Gracias, Ceci, gracias. Eva, es tu primer evento, ¿cierto? Sí, señora. Es mi primer evento. ¿Y qué te ha parecido? Pues hasta el momento muy agradable el sitio. Tú nos comentabas que alguien te recomendó la agencia con una muy buena experiencia que tuvieron. Sí, señora. Una amiga me recomendó la agencia y pues se comunicó conmigo para llenar formato de inscripción, foticos y demás. Ok. Y cuéntame, ¿por qué estás buscando un caballero ese amor en el extranjero? Pues como que le digo, quiero algo diferente, ya como que he conocido chico de acá y pues me gustaría vivir una experiencia totalmente diferente. Ok, me imagino que son valores totalmente diferentes a los que estás buscando. ¿Qué valores fundamentales estás buscando en ese caballero? Pues respeto. No, dejo. Respeto, ¿qué más? Que es hogareño. Hogareño, amoroso sobre todo. Sí, respetuoso. Cuéntame un poquito, ¿y cuáles son tus planes? ¿Te gustaría casarte inmediatamente, a largo plazo? Pues yo diría, ante todo, primero conocer a la persona. Si se da, ya lo demás. Claro. Va fluyendo. Paso a paso, señora. Ok, y en relación a niños, ¿te gustaría ser mamá pronto o eso lo tienes a largo plazo? Pues mamá lo tengo a largo plazo todavía. Todavía. ¿Y como cuántos hijos te gustaría tener? Por ahí máximo unos dos. Ah, bueno, pero maravilloso. Y si quieres, ¿te gustaría estar fuera del país o prefieres quedarte aquí en Colombia? Pues me gustaría viajar a otros países. Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!